... Daniel, llega el momento que tú me decías de Nacional, ¿no? Creo que para ti en tu carrera, me imagino, haber jugado en la Selección Uruguaya y aquel momento de Nacional debe haber sido lo máximo. Claro, porque lo acompañan los títulos, la trascendencia de Nacional, porque la actuación mía en Bellavista había sido muy buena, yo había sido uno de los mejores zagueros del fútbol uruguayo en el 81, 82, que me vino a buscar Vélez también, y en aquel momento Bellavista no me vendió, o sea que estábamos ahí en la Selección también, pero en aquel momento un jugador de cuadro chico jugaba en la Selección con los nenes que había, porque estaba el Indio Oliveira, que hacía años que estaba jugando el fútbol, que rendía, estaba Lugo, estaba el Cacho Blanco, Marcenaro, recuerdo. Marcenaro era el Bomba Cáceres, después vino el Tano Gutiérrez, o sea que eran jugadores que si bien uno diga nada, no jugaban nada, pero eran rendidores para la Selección y rendían en cualquier equipo también, y habían ganado títulos, porque el Tano, si bien era tercer suplente nosotros en la Juvenil, él después estuvo en Peñaroli y salió campeón, salió campeón de América con Peñaroli, o sea que era un tipo rendidor también, y bueno, eran momentos que los zagueros eran muy buenos, eran muy buenos zagueros, muchos decían, sí, a nosotros siempre nos criticaron con el Hugo, que éramos lentos, que éste, que el otro, pero lento, pero éramos rendidores, hoy en día son rápidos, pero la verdad, si bien ahora se logró algo con la Selección, pero aquí pasaron 10 años y no se lograba nada. Es cierto. Y ese Nacional que se arma, seguramente especulando, llegar lo más lejos posible, pero ni soñando que iban a ser campeones. No, no, Nacional venía de fracaso en fracaso, con técnicos, Comienzan haciendo la pareja de Zarejo con Lazarte, ¿no? Claro, yo fui a Nacional, estaba Sarabia y Lazarte, y a último momento me pidió a mí Fleitas, porque Sarabia tenía 9 partidos de suspensión del Campeonato Uruguayo, o sea que no iba a tener un zaguero para jugar el Campeonato Uruguayo. A principios de año, esos eran los refuerzos que uno pensaba, con estos refuerzos Nacionales no le puede ganar a nadie, porque la verdad nosotros, yo a veces miro los recortes y es imposible que con esos refuerzos hoy en día... Salí campeón de América. Nada, que digas que va a salir campeón del mundo con esta gente, no. Después se fue encaminando, fuimos a una gira por Centroamérica, se anduvo bien, ahí jugaba Lazarte y jugaba yo, yo jugaba por la izquierda, Sarabia era suplente. Jugamos una Supercopa, salimos ahí terceros, creo que fue, cuartos. Perdimos con el Cruzeiro la posibilidad de llegar a la final, pero hicimos muy buenos partidos acá contra el Flamengo, que le ganamos 3 a 0 acá y 2 a 0 en Maracaná. Sergio Olivera andaba muy bien, eso, Pinocho también. Y ahí ya vimos que había posibilidades de pelear la Copa Libertadores. A medida que fueron pasando las etapas, el equipo fue ganando, llegamos a la primera fase, la pasamos bien acá, empatamos con Wander, un partido jodido, le ganamos a la América, le ganamos a Millonario, y después fuimos clasificados a Colombia, perdimos allá, nos goleó el Millonario. El Millonario no, acá hice el gol con la América, el primer gol. Allá hice contra la Católica, pero era la otra fase. Ahí fuimos a Colombia, perdimos con Feo, con Millonario, pero con Millonario el partido faltaban 30 minutos, y estábamos 2 a 1, ya que en el desespero por ir a buscarlo, nos metieron 3 goles o 4 goles, a mí me echaron ese partido, y yo no pude jugar la revancha en Cali, pero ya estábamos clasificados nosotros. Ahí pasamos y jugamos con la Católica, la Católica se hizo el gol allá, y acá lo metimos dentro del arco, le generamos 14, 15 chances de gol, no le pudimos hacer un gol. Y criticamos por ese gol mío, que en ese momento era validad doble, el visitante, pudimos pasar. Vino la primera fase con Newell. Ahí ya se suma Hugo. Claro, ahí viene Hugo. Antes había venido de Lima y Carreño. Después vino Hugo en esa fase, y ahí sí ya jugamos en Rosario, cuando el famoso penal que se suspendió el partido unos 20 minutos, más o menos tuvimos en el vestuario ahí, que se había suspendido, nos cobraron un penal en contra, y el línea dijo que no había sido. Le pegaron la línea, una pedrada, y bueno, se suspendió por 20 minutos, esperamos, 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 y bueno, terminamos creo que 0 a 0 ese partido, y vinimos acá y le ganamos. ¿Le caminaron por arriba? Acá le ganó, no, el primer partido le ganamos bien, creo que hizo el Vasco el gol. Claro, porque cuatro veces con Newell. Sí, cuatro veces. Estamos tranquilos de que le íbamos a ganar ese partido, de cualquier manera. De cualquier manera lo teníamos que ganar, y bueno, nos preparamos toda la semana para eso. Habíamos dejado de lado el campeonato uruguayo, porque estábamos lejísimos del campeonato uruguayo, jugábamos con la reserva. Aparte en aquel momento no se dejaban, no se cuidaban los equipos uruguayos, había que jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, y bueno, yo a veces jugaba algún partido, otros no jugaba. Y bueno, el campeonato uruguayo ya le habíamos hablado, ya no clasificamos ni a la liguilla. O sea que nosotros, nosotros si no salíamos campeones de América, la liguilla, bueno, era un fracaso para Nacional, otra vez íbamos a ser los desastrosos jugadores, perdedores, entonces había una responsabilidad muy grande de nosotros, había que salir campeón uruguayo, pues si no, en la liguilla no entrábamos, o sea que era un fracaso total, porque salir vicecampeón en aquel momento era morirse. Nadie se iba a acordar. No, no, no. Y bueno, nos tocó este, ese partido, que yo recuerdo que, yo fui en auto a ese partido. ¿Sí? Sí, yo fui en auto, el hubo fue en auto también, Cered fue en auto, fue una caravana, creo que salimos dos horas antes, tres horas antes, me parece. Era la tardecita, la edad anocheciendo, nosotros en una caravana, con una tensión bárbara, pero pasa que en ese momento Fleita dice, no, vayan en auto, si todo la, este, nos dejaba, mirá lo que teníamos más responsabilidad, siempre íbamos acompañados, yo iba con Cardacho, el Hugo iba con el Chango, Cered iba con Lazarte, creo, pero ese día no, vengan, este, vayan solos y van atrás de nosotros. la 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 por siempre he analizado que fue uno de los mejores partidos del fútbol uruguayo no llegaron nunca yo creo que tuvieron un tiro afuera del área que creo que lo hizo Martín o yo pero fue redondito el partido, fue espectacular ahora, recién hablabas que venías a veces en el auto con Cardacho el chango pinta esas dañas, las anécdotas es cierto todo si, ese negro es lo más bandido uno de los más bandidos del fútbol uruguayo pero tenía una personalidad ¿diste que jugaba en Mundial Italia o jugaba acá? ah, no era lo mismo aparte yo le decía algo y le decía escuchame, cerra ahí, marca bien ah, ¿qué pasa? ¿estás asustado? no pasa nada acá, estoy yo para defenderte la espalda y no pasa nada y bueno, un personaje así, eso que no le importa nada jugaba de local en todo lugar agarró otra época del fútbol uruguayo yo creo que tenía laterales por todos lados impresionante hoy en día se sacaba, ¿verdad qué? claro descalzo igual y de ahí, la final del mundo como yo creo Te tocó patear un penal en aquella final Si, el penal me obligaron a patearlo Yo lo practicaba pero como Cereza sabía para donde los pateaba Me lo atajaba todo Sabía que pateaba para donde lo patía ese partido Porque además era uno y uno, uno y uno Y parecía que no se terminaba nunca más Si, íbamos quedando a poquito Aparecían ahí algunas caritas Algunos asustaban Nosotros iban, a mi me tocó patear en el séptimo Ya lo había hecho, no sé, en el derby creo que lo había hecho Daño y gracias por estar este rato con nosotros Y bueno, un buen 2012 y que aparezca el trabajo en el fútbol Porque es lo que tanto te gusta Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente Y lo que te decía a la otra vuelta, lo de Kerpo A mí fue el mejor jugador que es Está bueno Ah, sí Está bueno recordar Además hay algunos que jugaron contigo y otros contra ti Sí, sí, sí Como Cajiga por ejemplo Nada, Kerpo fue un fenómeno Este, en esa edad era un tipo que jugaba, marcaba Si bien la vida privada de él era, bueno, otra cosa Pero lo que era dentro de la cancha, un fenómeno Lo desordenado afuera o ordenado dentro Sí, y fue diferente con el Pepe Semilla Que era un señor jugador y no tuvo suerte Claro Hay que ligar en esto, gracias Ah, bueno, muchas Ah, bueno, muchas veces Ah, bueno, muchas veces